Mira que paso, con la gorda linda Tengo mucho jale en la calle, la verdad es una gran mentira eso de que las gorditas no tenemos jale Porque yo no puedo salir a una avenida, porque yo me camino una cuadra, cuadra y media y ya todos los caras se gastan, saben que yo chocar Puede comenzar con mi gorda bella, gordito bonachón, chanchito lindo, cachetoncita Y terminar con panzón, pareces un ropero, como pesas, roncas y transpiras Para dormir, tienes que dormir prácticamente sentado ¿Cómo? Sí, o sea, echado no puedes dormir, o sea, si te echas, te ahogas con el mismo peso que tienes Son el centro de la atracción, para la risa o el punto de burla, y aquí nos gusta hacer el punto de burla, ¿no? Y es que la vida de personas que cargan con el peso de la grasa y la masa, se resume en una lista ancha y pesada Hay pacientes que usan mocasines porque no se pueden amarrar los zapatos Es muy probable que si tú estás en esta banca comiendo, la gente no te mira Pero si yo estoy comiendo algo, más del 50% de las personas se voltean Y yo siempre he dicho, o sea, ¿por qué? O sea, una buena nutrición está relacionada con una buena capacidad sexual Esta es la vida y milagros de una persona que sufre de la enfermedad Que se expande como la más peligrosa epidemia de todos los tiempos Cuidado que eso de barriga llena corazón contento Es la mentira más gorda de nuestro redondo planeta Él es Jesús No llega a los 40 años No alcanza los 90 kilos Y no puede terminarse un plato grande de comida en el almuerzo Pero retrocedamos un poco O mejor, retrocedamos dos años Él era Jesús No llegaba a los 35, tenía más de 160 kilos Comía todo el día y llevaba kilómetros de tela encima Y eso te quedaba apretado Definitivamente tú ahora te sientes diferente Diferente, son 85 kilos menos Acá ahora llevas dentro de tu esposa y de tu hija A las dos días Salimos los tres de ver paseo Cuando llegaba la noche, Jesús ya había comido lo suficiente como para dormir tranquilo Se acostaba en una cama de dos plazas totalmente solo Su esposa ya no entraba Aparte que Jesús tiene la costumbre de ponerte las piernas encima Entonces era un jamuzazo El que te ponía encima y me iba Entonces me iba al otro cuarto a dormir solito Pero además, los ronquidos de Jesús convertían los sueños en pesadillas Y es que el amor puede ser ciego, pero no sordo Echado no puede dormir, o sea, si te echas, te ahogas con el mismo peso que tienes Te falta el aire y por eso que vienen los ronquidos Por la falta de... Y a veces me ahogaba con mi saliva Pero era menos que cuando dormía echado Jesús se despertaba sentado y solo Ni siquiera se había levantado y ya estaba agitado Debía empezar un nuevo día y enfrentar mil obstáculos Primero, encontrar una camisa que no le apriete tanto Y una larguísima correa para que no se le caigan los pantalones ultra cadera Bañarse, bueno, creo que para todos es básicamente un problema Cuando entras a la ducha Hay muchas personas que no llegan a jabonarse la espalda Y cuando eres obeso es difícil que llegues al tobillo O a la punta de los pies para enjabonarte, ¿no? Porque no tienes como alchar la pierna Y tampoco tienes como agacharte Ponerse talco en brazos y piernas Era un paso importantísimo antes de salir a la calle Y claro, bañarse en indiferencia Estás propenso a todas las bromas Eres centro de atención Y tienes que tomar las cosas como vienen, ¿no? O sea, si sales Y vas a cruzar la pista Ya sabes que el que viene Dice, tiene eso, te va a gritar, ¿no? O sea, pensando que tú eres el que lo vas a chocar, no es la tía O el hecho de que vas a la playa Y para tomar sol O sea, tienes que alejarte del grupo con el que estás Porque el de costado te dice ¿Sabes qué? Me estás haciendo sombra ¿No? Entonces tienes que arrimarte a un lado ¿Y lo tomas así de por medio? Sí, lo tomas como una broma, prácticamente No me sentaba porque me daba vergüenza El sentarme y tener que dar toda la vuelta Para poder levantarme, ¿no? En los restaurantes Debía pedir sillas de metal Porque ya había roto muchas de plástico Cuando manejaba su auto No dejaba espacio para que se siente alguien detrás de él Se agitaba demasiado Le dolía la espalda Su cuerpo le estaba pidiendo a gritos Una visita médica Felizmente todavía estaba a tiempo De operarse el estómago Un paciente que tenga 40, 50 kilos de exceso de peso Es como si yo le diera un costal, ¿no? Y le hiciera caminar eso 10 vueltas a la manzana ¿Cómo va a quedar? O sea, su pulmón no va a resistir Sus articulaciones, sus rodillas, su cadera, su tobillo Van a sufrir en poco tiempo Por eso nosotros vemos gente muy joven ¿No? Con artritis, artrosis ¿Por qué? Porque es exceso de peso Paloma ha sufrido de obesidad Desde sus primeros años Cuando era niña Sus padres se la premiaban con dulces Cada vez que hacía algo bueno Una barrita de chocolate para la reina Por comerse todos sus frejoles Un chupetito para la princesa Por no dejar la carne Y también un caramelo para la engreída Por tomar toda la leche Cuando la reina se había comido todo el reino entero Decidieron que debía hacer dieta No más premios Tengo recuerdo de niña Y justamente el doctor se reía Cuando se lo comenté hace mucho tiempo Que yo a veces cuando era chiquita Llevaba al colegio El choclo zancochado O el tomatito Imagínate para una niña O sea, que los demás llevaran cosas Como dulces o los cines Y tú llevas dieta, ¿no? Claro Entonces, sí he probado muchas dietas Incluso he llegado a probar a veces Estas pastillas Que supuestamente O estos tés mágicos Que te hacen bajar de peso Pero que al final Rebotas y vuelves a ganar el peso perdido El odioso rebote Hacía que ninguna dieta funcionara Se acostumbró al apodo de gordita A las bromas tontas de los niños Y la imagen redonda en el espejo Pero la costumbre se hacía humo Cuando quería ser una adolescente Como cualquier otra Me gustaba algo Y no podía comprármelo Entonces yo sentía en la adolescencia Que yo quería vestirme como las demás chicas Y no lo podía hacer, ¿no? ¿Qué también me puede pasar ahora? Porque la ropa que hay Para personas gordas, grandes Desgruesas, como quieras llamarla Es ropa para personas mucho mayores O sea, la tendencia En cuanto a moda Es para personas O muy formales O señoras No es para chicas, ¿no? Paloma se cayó dentro de su casa Y se rompió la pierna Tuvieron que operarla Pero la recuperación Se hizo muy difícil Por sus 120 kilos de peso Decidió someterse a una operación En la que le redujeron El tamaño del estómago Y eliminaron ciertos componentes De él Que provocan ansiedad Este año Operaba un 400% más Que el año anterior Y el año anterior Un 300% más Que el año anterior ¿Son cirugas Brutales? Son brutales En países Más desarrollados Ya se está operando Cirugía bariátrica De niños Desde los 8 años Entonces eso no puede ser posible Estamos creando Una sociedad de obesos Tenemos que incentivar Que la gente Haga de deporte Coma sano Y si el niño Está obeso Hacerlo Darle cualquier tratamiento Previo Para lo que no llegue A una cirugía La cirugía Es el último paso Que se debe llegar Esa esposa Mamá Modelo Actriz Semiprofesional Obesa Y según ella Feliz Que transpire mucho No significa Que no se ponga linda No le molesta Que la ducha Le quede chica O que se le haga difícil Ponerse los zapatos En su cuarto Es feliz Pero cuando se trata De la calle Ahí empiezan Los problemas Por ejemplo Si yo me quiero ir a un cine Las butacas Parecen para niños Y no me siento cómoda Prefiero ir con mi familia Con mi hijo Con mi pareja Este O con la familia Preferimos alquilar Una película O ver DVD Y estamos cómodos En la cama Todos echados Viendo televisión Y ya no vamos al cine Y no hay nada Al alcance de nosotros No crean un micro Un ônibus Que esté adaptado Como para nosotros Yo soy una persona alta Y a mi el palo Del mango Del ônibus Me queda acá O me tengo que agachar La cabeza O ir jorobada Si tu hicieras Restaurantes para gorditos O ropa para gorditos O butacas del cine Para gorditos Estarías diciendo Sigan siendo gorditos Y la obesidad Es una enfermedad Entonces es que Como que tu me digas Hay que incentivar al cáncer Entonces no Porque además la obesidad También te puede llevar al cáncer Lo que tienes que incentivar Es un estilo de vida tal Que la persona no sea obesa O sea Eso es lo que tienes que incentivar Que la persona Busque calidad de vida Tener un buen peso No hablo de un peso ideal Hablo de un buen peso Saludable En el que te sientas cómoda En el que te sientas bien La obesidad La obesidad Es la enfermedad Que crea Alimenta Y fortalece Otras enfermedades Hipertensión Diabetes Artritis Cáncer Depresión O ansiedad En Estados Unidos Mueren más personas Por obesidad En un año Que en nuestro país Durante todos los años De terrorismo Pero todavía Para algunas personas Ser gordito No es tan malo ¿Tú no crees entonces Que el sobrepeso Tenga que ser No, más bien Las gorditas Somos más ardientes Y más sexys ¿Por qué? Porque las amigas Que tengo Que son gorditas Tienen sobrepeso Son mucho más sexys Y no sé Pero somos más felices Con nuestras parejas Nuestras parejas Nunca nos dejan No sé por qué ¿No sabes por qué? ¿O tienes tu teoría? Cuéntame Bueno, yo tengo mi teoría ¿Cuál es? Que pienso que Cuando hay más carne Se pegan más Aunque suene irónico Esto es globalización Las sociedades Que adquieren Costumbres asociadas A países desarrollados Están expuestas A la obesidad ¿Recuerda acaso A un campesino obeso? No, ¿verdad? Pues él No pasa horas En internet No come franquicias Gringas Ni usa delivery En vez de preparar Sus alimentos Ya ni los niños Caminan En vez de jugar En el barrio Lo hacen sentados En computadoras ¿Y después ¿Qué pasará? No podrán amarrarse Los pasadores Dormirán solos Y sentados Y no encontrarán Ropa de su talla ¿Quiénes pueden evitar Que esto pase? Solo Los padres Al inicio del dominical Hablamos de los malos Hábitos alimenticios Pues ahí están Las consecuencias Una de ellas Es la obesidad Y como lo decía El cirujano El especialista La operación Debe ser El último recurso De un obeso Porque también Tiene riesgos Vamos a hacer una pausa En el Tiene riesgos Vamos a hacer una pausa ¿Qué pasará? Gracias.